Bio Bio TV, con el auspicio de Vendo Casas Estilo Francés en Vitacura, presentan Quieno Trotamiento Estamos muy satisfechos por la elección, estamos muy satisfechos por el apoyo Pero este no es un momento de alegría, ni de celebración Es un momento de pena, de tristeza, porque estamos viviendo El resultado de la elección es lo siguiente Lista de Arturo Zalá, 28 votos Lista del señor Pablo Mirá, 16 votos Blanco, 4 En consecuencia, se proclamó ganadora, lista del señor Arturo Zalá Presidente, lector de la ANFP, le invito a subir para la salud Conforme a los estatutos, asumo en el día de hoy la presidencia de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Esto ha inquietado incluso la opinión pública más allá del ámbito del fútbol profesional Es un tremendo desafío que nos compromete a enfrentarlo con todas nuestras energías y conocimientos Y asesorarnos con los mejores profesionales disponibles en las diferentes materias que debamos abordar Especialmente la relativa a los problemas legales Y en consecuencia, nos declaramos desde hoy en reunión permanente Recuperar la credibilidad, recuperar la honorabilidad Y poner el nombre de los dirigentes también en el lugar que les corresponde También, también decir que esto, si bien estamos en un momento traumático Es una oportunidad BioBioTV presentó ¿Quién no trota muy vos?